¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se entere un día bastante, bastante bueno. La temporada 8 ha llegado el día de hoy y les voy a enseñar a hacer estos desafíos. En especial vamos a ir hoy con Thorin. Habla con Thorin y completa las misiones investigación de monstruos. Así que vamos con el intro y vamos a hacer todos sus desafíos. Bueno amigos, estando ya dentro de una partida, para ir con Thorin vamos a tener que venir hacia el centro del mapa. Más o menos vamos a estar en esta ubicación. Ahí está. Es aquí. En esta zona vamos a encontrar a nuestra queridísima amiga Thorin. Aquí está. Hablamos con ella y vamos a tener que completar algunas misiones. En este caso, a ver, vamos a ver. Ahí está. Nos llevamos esto. Primero nos van a pedir que vayamos a el paralelo. Así que les voy a enseñar cómo hacer esa parte. Bueno, para hacer el desafío del paralelo los pongo un poco en contexto. El paralelo es esta zona que se encuentra aquí. Les enseño el mapa. Y va a ir cambiando partida con partida. Van a tener que estar viendo exactamente dónde va a salir en su partida. En este caso, a mí me tocó en la Costa Creyente. Y es esta zona que se encuentra aquí. Simplemente para hacer el desafío nosotros tendremos que entrar. Y con eso ya tendremos la parte correspondiente para hacer esto. Una vez que entramos, como ven, tenemos ya el desafío completado. Y ya nos da nuestra recompensa en oro. Y nos va a salir la siguiente parte que tenemos que hacer. En este caso dice, recoge un arma paralela. Ahí está. Recoge un arma paralela. Las armas paralelas son esas que tenemos aquí. Como ven, uy, cuidado. Como ven, para poderla sacar necesitamos conseguir las armas especiales. Y se van a encontrar en los cofres que están dentro de la zona paralela. Entonces, simplemente lo tendremos. Y con eso tendremos nuestra parte correspondiente del desafío. El siguiente desafío nos va a decir, inflige daño a jugadores con armas paralelas. En este caso, a mí me tocó la zona paralela en muelles mugrientes. Entonces, tendría que venir aquí. Y encontrar uno de los nuevos cofres con armas paralelas para poder hacer daño. Este daño tiene que ser única y exclusivamente a jugadores. No puede ser a los monstruos que se encuentran aquí. Entonces, tengan en cuenta eso. Vayan juntando a las personas. Y vayan haciendo daño únicamente a jugadores. Como ven, aquí ya tenemos nuestra primera arma paralela. Es esta, la ametralladora. Ahora simplemente tendremos que encontrar jugadores para poder hacerles daño. Venga, sí, mi amigo. No, me faltó nada. Hay que seguir haciendo más daño. No, me faltaron cinco de daño. What the fuck, men. Nada. Venga, para acá. Ahí está. Desafío completado. Nos mataron, pero lo conseguimos. Ahora vamos por la siguiente parte de estos desafíos. El siguiente desafío nos dice, elimina monstruos en el cubo paralelo. Y hay que eliminar diez monstruos en total. Entonces, les recomiendo venir siempre a estas zonas. Aunque también en las zonas que tienen estos destellos se van a abrir portales donde podemos entrar al paralelo. Aquí también. Y una vez que entran al paralelo, simplemente hacen daño a los monstruos para poder completar este desafío. Entonces, vamos a hacerlo. Ahí está. Creo que ya terminamos. Ahí está, diez de diez. Perfecto. Ya conseguimos este desafío. Ahí está. Nos da nuestra recompensa. Nos da nuestro oro. Nos empiezan a dar todo. Y veamos. Completa un encuentro en el paralelo. Ok. Los encuentros. Ahorita les explico exactamente cómo es que se pueden hacer. Y cómo vamos a hacer este desafío. Ok, amigos. Como ven, ahora nos completa un encuentro paralelo. Los encuentros los vamos a encontrar en estas zonas. Son donde se encuentran esas grietas moradas. En este caso vamos a ir a la de aquí. Pero como recomendación tienen que ir muy bien armados cuando vayan a ese encuentro. Porque va a haber un jefe y vamos a tener que hacer demasiado daño. Entonces, vayan bien armados. Bueno, amigos. Una vez que ya están bien looteados, vamos a tener que venir a esta zona donde están estas grietas. Hay bastantes en el mapa. Hay tres. Y vamos a tener que venir. Ojo, tienen que estar bien looteados porque el evento dura un minuto. En ese minuto tienes que hacer todo el daño que puedas. Todo, todo, todo lo que puedas. Porque si no, no lo vas a poder lograr. Para terminar el encuentro, tendrás que destruir al jefe que te salga. Dependiendo de qué es lo que sea tu suerte, va a ser el jefe que te puede tocar. Entonces, ojalá y tengas mucha suerte para hacer esto. Yo te recomiendo que lo puedas hacer en squad. Ya que en solo va a estar bastante difícil. Como ven, ya se acaba. Ahí está. Lo conseguimos. Lo matamos. Entonces, como ven, sigue corriendo el tiempo. Sigue todo esto. A ver, siguiente jefe. ¿Qué me va a pedir? Ah. Destruimos. Ahí está. Completamos el encuentro. Está muy difícil hacerlo en solo realmente. Así se lo recomiendo. Que lo intenten. Como ven, ya tenemos el desafío. Y aquí está el recreo paralelo legendario que nos da al terminar el evento. Está bastante, bastante difícil hacerlo. Realmente, les digo, en solo está bastante difícil. Así que, ármense muy bien. Bueno, así ya tendremos todos los desafíos completados de Torre. Ahora simplemente tendremos que salir y ver las recompensas que tenemos. Una vez que salimos, primero nos van a dar las estrellas de haber subido de nivel. Y ahora sí, vamos a ver que, si vemos aquí, ya tenemos todas las misiones de Torre concluidas. Bastante fácil, bastante bueno y bastante difícil el último desafío. Les digo, les recomiendo hacerlo en Duos, Trios, Duos, Quad. Porque de uno está muy difícil. Entonces, amigos, espero que les haya gustado. Y si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.